... Allanamientos por drogas en Junín. Se realizaron en los barrios El Progreso y San Jorge. Dos detenidos. Otro motociclista grave en El Higa. Se accidentó en Ruta 65, cerca de La Carpa. Iba sin casco. Alerta por tormentas en Junín y la región. Todavía está vigente. Ustedes saben, la página del Servicio Meteorológico Nacional siempre actualiza a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Veremos qué es lo que ocurre a lo largo del día de hoy.